¡Suscríbete! 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 ¿Cubuli? ¿Cubuli? ¿Cubuli que un cuoreto y atas a estas fachas? ¿ Apa que tenías atendido aquí? ¿Eco? ¿Qué? ¿Necajo? ¿Nensive? ¿De Washington. ¿Ato? ¿No entiend safer? Ayasana, tenenda salama Wasalimie uko Wazeo ote na ofisietu Ipe baraka zote Karibu sana Karibu sana, karibu sana Taratibu, taratibu, taratibu Taratibu, taratibu, taratibu Taratibu, taratibu Poli, 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 poli Poli, poli, poli Maa inşallah Poli, poli Poli Rabib Gogur, gogo Gogur, gogo Poli Poli, poli, salama Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!